Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, este BMW M5 1025 será para el piloto oficial de MotoGP más rápido de esta actual temporada 1024. Y bueno, ¿quién se lo va a llevar? Y bueno, como sabemos, como se anunció el reciente día 22 de agosto, pilotos como Omar Márquez, Jorge Martín, Peco Vagnaya o Pedro Acosta no solamente están luchando por los triunfos de este año, sino que también por este nuevo M5 que se terminará llevando el que más pulposichos logre al final de la actual temporada 1024 del MotoGP. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el final de la temporada mundial de motociclismo, o sea, el MotoGP es especial por diversos motivos. Y bueno, no solamente se decide el campeón mundial de MotoGP, sino que también en Cheste, última competencia de la temporada de manera tradicional, entrega otro premio. En este caso, al piloto con más pulposichos de la actual temporada, un flamante BMW M completamente nuevo. Y bueno, esta es una traición ya con más de 20 años, fruto de la relación entre BMW M, la filial de alto rendimiento y deportiva de la marca automotriz Bávara y el campeonato mundial de motociclismo, o sea, el MotoGP, que incluye también poner sus automóviles, o sea, sus coches como coches de seguridad, o sea, safety car en competencia. Y por supuesto, este año no iba a ser una excepción. Y bueno, y es cierto que todavía queda prácticamente media temporada para que llegue el momento de la entrega, pero fue ahora en el circuito del Red Bull Ring en Austria, donde se conoció el coche con el que van a competir los mejores Poleman de la actual temporada 1024 de MotoGP y será un BMW M5 1025. Y bueno, BMW ya tiene acostumbrado a elegir cada año su última gran novedad dentro de su línea M para este BMW M Award. Y por supuesto, en este año 1024 el elegido no podría ser otro que el recién estrenado Berlín, o sea, el recién estrenado, quiero decir, sedán híbrido de alto rendimiento. Precisamente, bueno, un M5 que gracias a su nuevo sistema M Hybrid, ahora tiene como potencia 727 cv y como par máximo tiene 1000 Nm. Y bueno, esto se hace realidad combinando un motor de 4,4 litros biturbo tipo V8 que tiene como potencia 585 cv con una unidad eléctrica que tiene 197 cv y una caja de cambios Steptronic M de 8 velocidades junto con un sistema de tracción total M X-Drive y bueno, que permite que este gran sedán, esta gran sedán, que permite este gran sedán, esta gran berlina, que sea capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 3,5 segundos y bueno, su batería tiene como capacidad 18,6 kWh y permite rodar en modo totalmente eléctrico por 67 o 69 kilómetros en ciclo WLTP. Y bueno, este es el premio logrado en más de 160.000 euros que sobre todo Peco Vagnaya, quien es dueño de un M3 Touring en 2022 y un M2 en 2023 y Jorge Martín se va a disputar de aquí al final de la temporada y bueno, quien se va a llevar este coche finalmente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.